Gracias Presidente, la palabra la va a tomar en este momento Ismael Márquez, lo conozco desde hace mucho tiempo y ha vivido un calvario por la desaparición de su hijo Enrique. Gracias señor Presidente, honorable representante, como se acaba de decir en nombre mío es Ismael Márquez, aquí hablo en representación de mi hijo Enrique Márquez Díaz, secuestrado por la FARC en febrero de 1999, esto es hace 16 años, 3 meses y 2 días, tiempo durante el cual en forma infatigable con mi esposa y los más cercanos parientes hemos estado permanentemente en una lucha infatigable por tener noticias de él y de los demás desaparecidos y secuestrados. Quería referirme que el representante Parada, atundada en la iniciación de su intervención, hizo una referencia a algunas normas legales expedidas sobre el tema, lamentablemente omitió la ley 1408 de 2010 del 20 de agosto, que rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada y medidas para su localización. La importancia de esta ley, que es que se dio al gobierno 6 meses de plazo para reglamentarla, el gobierno no solamente pasó los 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sino que vino a reglamentarla hace escasamente 2 meses, mediante el decreto 303 del 20 de febrero de este año. Esperamos que esta demora, esta hilación, jamás vuelva a repetirse. Quería también expresar que esta ley, o este decreto 303, en forma paradójica, ha sido ampliamente divulgado por el portal de las FARC. En cambio, dentro del gobierno nacional, no pasó de una presentación un tanto desabrida y no se le da la importancia que él tiene. Nosotros comenzamos en el 2012, a raíz del anuncio de que eran los últimos secuestrados liberados, a considerar que no eran los últimos, que faltaban muchos secuestrados, y creamos un movimiento que se llama Los que faltan secuestrados y desaparecidos, que hemos luchado de forma infatigable por tener noticias de ellas. Es así como, en el año 2012, que coincidió con el acto legislativo, que expedió el marco jurídico para la paz, que coincidió con la iniciación de los diálogos de la paz en La Habana, hemos seguido en forma incansable y permanente el desarrollo de estos diálogos y vemos cómo el tema de las víctimas, lamentablemente, se sigue postergando. Quería expresar que en esta lucha infatigable, en el club, en el local, nos reunimos hace cerca de un año, un centenar de víctimas, y pedimos cien preguntas que fueron seleccionadas, en las cuales nosotros no hacíamos propuestas, sino que pedíamos respuestas. Nosotros queríamos saber la verdad, qué pasó con nuestros seres queridos, en dónde se encuentran, qué sucedió, cuándo nos van a dar noticias. Y en este asunto, quiero expresar que, finalmente, en octubre del año pasado, más de 1.500 víctimas nos reunimos en el Centro Internacional de Convenciones. Vamos a permitir que el doctor Alvaro Hernández nos ayude organizando a sus invitados. Él es quien los conoce y quienes los ha traído hoy a participar del debate de control político. Gracias a Ismael, gracias a su señora. Habla Olga Estranzarrojas, esposa de Sargento Desaparecido. Buenas tardes, señores. Voy a hablar de mi esposo, que fue secuestrado por Aria La Carina, por el 34 frente de la FARC que ella comandaba. Me agredió mi esposo al padre de mis hijos, al que no nos dejó el tiempo para expresarle a mis hijos el calor de padre, el calor que le da un padre a un hijo, y yo creo que ustedes como padres deben de sentir cuando sus hijos necesitan tanto de un padre. Mi esposo fue secuestrado el 2 de noviembre de 1992, hace 22 años, 6 meses y 11 días, que son mi lucha. Y continúa, de todos los días, me levanto y me pregunto qué puedo hacer por él. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie habla de nuestros militares desaparecidos. Nadie se interesa por nuestros desaparecidos, se interesa entre cómo pelear ustedes mismos. Pero no de nuestros desaparecidos, que han dado la vida por cuidar nuestra patria. Ni siquiera hoy en día he recibido yo una carta de la unidad de víctimas donde digan que soy víctima del terrorismo hebrado, que soy víctima de la FARC, y así son las 101, y no 101 es el doble, porque están sus madres, están sus hermanos, están sus hijos, esperando que le digan que son víctimas, pero como son miembros del Ejército Nacional, no somos seres humanos. Yo creo que nuestra fuerza pública, no sé para el Estado qué es, la verdad no sé para el Estado qué es nuestra fuerza pública, porque no ha recibido ningún reconocimiento, a cambio de Ariadna Karina, ha recibido un reconocimiento de legada de la paz, cuando acabó con la vida de mi ser querido. Y no me quiere decir qué hizo con él, porque fue tan cínica decirme, yo en el momento no me encontraba. Pero qué triste que sí, ella ya reconocieron, que sí cogieron a mi esposo, y que no saben qué le hicieron. Si lo despedazaron como ellos mismos me lo hicieron, si lo echaron al agua o si lo enterraron. Yo les pido a ustedes, que por favor, como padres, que ustedes son como hijos, que ustedes son, luchen porque nuestras fuerzas militares, nuestros funcionarios públicos, seamos reconocidos como víctimas porque nosotros los hemos, porque hemos dado muchísimos seres queridos a nuestros hijos de nuestros campesinos destruidos, y le estamos negando la oportunidad a nuestros hijos de una educación, porque nosotros no tenemos el salario suficiente para poderle a una universidad un hijo, porque nosotros hacemos un salario del mínimo, porque eso es lo que nos dan. Yo soy personal con 500 mil pesos, y yo les puse a un soldado oficial, y les puse a un soldado profesional, tendrá 100 mil pesos, ¿será que con eso puede sacar a sus hijos profesionales y darles un nuevo? Gracias a la esperanza. Interviene Diego Fernando Benítez. Buenas noches. Mi nombre es Diego Fernando Benítez. Soy hijo de Luzberta Cuellar de Benítez. Vengo del municipio de Gigante Huila. Le exijo a la FARC y al gobierno nacional que me entreguen a mi mamá. Ella fue secuestrada el 8 de septiembre de 1992, a las 10 de la noche y yendo para una finca en el kilómetro 4, vía a la Gran Vía. Después de varios días de secuestro, recibimos las pruebas de supervivencia y pagamos el rescate. Después siguen las llamadas extorsionándonos más, pidiéndonos más plata y las llamadas psicológicas aterradoras. Ya no quedamos, sino mi papá, mi hermana y yo. Mi hermana contaba con 9 años y yo contaba con 13. Imagínense, señores representantes, con la edad que nosotros teníamos y con esa cantidad de problemas. Problemas que mi papá supo superar, los sacó adelante y seguimos trabajando, como lo hemos venido haciendo y dándole empleo para sacar este Colombia adelante. Colocándole el pecho a todas las extorsiones que nos sigue haciendo la FARC en el municipio. Si por poco faltaba, el 22 de julio de 1999, llegaron a una finca donde yo me encontraba a secuestrarme y me les alcancé a volar. Pero para el año siguiente, el 4 de mayo del 2001, llegaron y ese día sí encontraron a mi hermana y le metieron 8 tiros en la cabeza. Al año siguiente, nos citaron ya no más a dos miembros que quedamos de la familia, que eran mi papá y yo, y nos hicieron entregarle un bien, un bien urbano a la guerrilla. Esto lo dijo un postulado en Justicia y Paz el 29 de junio del año pasado, virtualmente, lo dijo desde la cárcel. Y no hemos sido capaces de que Justicia y Paz nos reintegre el bien. No lo han podido reintegrar. Yo le exijo al señor gobierno y que le diga a la FARC, y le exijo a la FARC, que si fue que mataron a mi mamá, vilmente que me digan dónde está, para porque toda persona tiene derecho a una cristiana sepultura, para yo poder ir el día de madres, el día de los cumpleaños de ella y decirle a mis hijos y a mi esposa, decirle, mire, aquí está mi mamá, aquí está su abuela, una persona emprendedora, trabajadora del agro. Pero aquí estamos, señor gobierno. Y le digo, señor presidente Santos, una paz mal negociada es más peligrosa que el conflicto armado que llevamos viviendo 60 años. Tenga en cuenta eso. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por sus testimonios y por compartir con la plenaria y con el país estos mensajes importantes en el proceso de construcción de una paz verdadera y duradera. Señor representante, nos habíamos comprometido con tres invitados, de tres minutos cada uno de ellos. Créame que me corresponde nuevamente preguntarle a la plenaria si se declara en sesión formal.